¡Ten cuidado, Bruno! Como todas las mañanas, papá y mamá despiertan con mucho cuidado a Bruno. Papá decide ponerle a Bruno dos bufandas, tres gorros y cuatro guantes. Bruno se queja de que tiene calor y su papá le dice que si está cansado allí hay un banco allí, allí. De repente... ¡Oh! ¡Bruno! ¡Bruno estaba en lo alto de un tobogán! ¡Ya puedes tirarte, Bruno! Tuvieron que pasar unos días para que sus papás comprendieran que se habían pasado un poco protegiendo a Bruno. ¡Gracias! ¡Gracias!